Ahí sí tengo un poquito de efecto, un poquito de efecto acá en el chico. Qué triste, si decirnos a Dios o no, cuando tus hermanos o no, hasta la glondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, lo siento sin ti, los mares de las playas se van, se pillen los mares de ti, y todo en soledad. No sé si me va a ver después, no sé qué vida será. No sé si me va a ser, no sé si me va a ser, que no me cae nunca ya. Hoy quiero saludar mi dolor, mi dolor, mi dolor, con pasión y piedad. La historia, no sé si me va a ser, no sé si me va a ser, no sé si me va a ser, no sé si me va a ser. Que pensando en tu amor, en tu amor fuerte, que me he podido ayudarte a vivir. 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 Si es podido ayudarme a vivir Si es podido ayudarme a vivir Gracias